Hola Scorpio, bienvenido a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a revisar hoy es la lectura para mayo en temas generales, vamos a intentar tocar todos los puntos el trabajo, los estudios, tocaremos temas del dinero, del hogar, de la familia nada, todas las cosas que yo vea importantes en tu lectura te las voy a ir diciendo y por supuesto temas del amor también como siempre si te gusta este tipo de vídeos dame tu like y así pues yo lo puedo seguir haciendo cada mes suscríbete si no lo has hecho, mira si no lo has hecho y mira si ya no tocaste la campanita porque hay gente que piensa que en cada vídeo hay que tocar en la suscripción y volverla a tocar, vale venga, empezamos Scorpio, Scorpio un mes de grandes victorias es un mes, digamos, de iniciar con nuevas ideas se vienen decisiones bonitas, se vienen cambios de objetivos cambios a nivel, digamos, de tus perspectivas de vida se vienen inicios, grandes inicios y yo lo que veo es que tú te vas a estar esforzando mucho este mes por justamente lograr tus objetivos tus nuevos objetivos y tus sueños, vale entonces vamos a iniciar justamente con esa posibilidad que vas a estar teniendo a nivel del trabajo de encontrar, yo veo como que tú decides de alguna forma hacer un cambio de trabajo un cambio donde tus perspectivas son distintas donde quieres estar mucho más contento de tal vez dedicarte a algo que te gusta más que te llena, que te satisface y por eso emprendes nuevos retos este mes, para algunos será solamente el mes de decidirte yo quiero un cambio en mi vida y empezar a dar los pasos para lograrlo para otros, este cambio viene muy rápido y viene bastante dado, vamos a decir, por destino por Dharma lo bueno es que me vas a estar iniciando nuevas etapas lo quieras o no porque habrá gente que dice no, no, yo estoy muy contento en mi trabajo y yo no quiero cambio no quiero cambiarme de empresa pero se vienen cambios a tu vida a sí mismo en la empresa donde tú estés trabajando vale entonces será un cambio bastante grande que habrá que enfrentar porque los cambios, ya te digo no te veo demasiado contento al momento del cambio pero sí luego te pones en una posición de serenidad, de tranquilidad donde te sientes como amo y señor de lo que estás haciendo vale, entonces es una posición muy bonita vamos a ver para la gente de Scorpio que está a la búsqueda de empleo y las cartas me hablan de de que a principio de mes te puedes estar sintiendo como que no sale lo que tú quisieras pero luego hay una oferta que se te hace y es una oferta muy ventajosa para ti conlleva mucho trabajo y mucho trabajo muy arduo pero luego te veo en una posición de felicidad de que te den ese puesto de que has sido tal vez esa persona seleccionada en entrevista de trabajo vale entonces te digo es lo que te decía este mes es un mes de victorias es un mes de inicios de época y es un mes de cambios vale vamos a ver cómo están los estudiantes de Scorpio este mes de mayo 2019 que nos cuentan vale me puedes estar justamente iniciando el mes pensando que hay situaciones en los estudios que no salen como tú querías y no es por sorpresa es como lo he dado todo he estudiado mucho he hecho tales cosas porque no sale como yo quiero veo un cierto nivel de frustración en tu en tu vida estudiantil en esos estudios que estás haciendo vale pero luego la verdad es que va a llegar de forma vamos a decir como inesperada algún tipo de solución una persona que llega a tu vida se me plantea como una mujer que puede estar y puede ser una una profesora vale o que forme parte del grupo docente y que puede estar justamente ayudándote con esas con ese sufrimiento esa angustia que llevas por dentro con estos estudios y con esto que no sale como tú querías vale no quiere decir lógicamente que un profesor viene y te cambia la nota no estamos hablando de eso pero si tal vez te dice oye ¿por qué no lo haces de esta forma? oye ¿por qué no te apuntas esto? oye ¿por qué no me haces un trabajo adicional? ¿vale? cosas de estas venga o ¿por qué no te vas a la repesca de la nota? ¿sabes? que siempre hay cosas de repesca ¿vale? o sea de volver a dar exámenes y cosas y que se hacen para todo el mundo venga a nivel del dinero a nivel del dinero este mes tú puedes estar recibiendo un dinero ¿vale? que te viene como un plus es un plus es un plus para algunos será tipo comisiones porque se ve como que es un dinero que tú te has ganado ¿vale? y que es un mes donde tú recibes o por lo menos la noticia de que vas a tener esas buenas comisiones ¿vale? para otras personas es un dinero de corte familiar que te viene por la familia pero que ha sido como muy esperado como que hubieses tenido que pelear y batallar para que llegue ¿vale? posibilidades de viaje a ver a la familia posibilidades de familia que viene a visitarte a ti ¿vale? puede ser de un lado o sea que tú vayas o que vengan ellos ¿vale? porque me lo pone de esta forma después a nivel de la casa yo veo cambios en la casa para algunos podría ser algún tipo de mudanza ¿vale? o empezar a pensar en un un mudanza de la casa o cambios que quieres hacer en la casa ¿vale? venga eh familia que viene de visita venga venga vamos a ver el tema de pareja a ver a ver a nivel de la pareja hay gente que eh yo veo como inicios de relación entonces para gente que está como sola soltera yo veo inicios de relación pero una relación que te cuesta muchísimo sacar adelante una relación que es como que difícil y no veo que sea un tema de ni cuernos ni que te esconde nada por lo menos no se me presentan así las cartas en esta visión pero si es como que difícil avanzar con esta persona y es una relación nueva ¿vale? entonces para el tema de parejas parejas que se sienten que las cosas funcionan parejas que quieren poner de sí entonces Scorpio pone de sí y se trabaja mucho el tema pareja y la pareja dice oye mira yo creo que yo creo que Scorpio ha cambiado yo también voy a ser más amable yo también voy a ser más encantador yo también voy a ser más comprensiva y entonces hay cambio bien radical en la relación de pareja que trae felicidad a Scorpio hay visiones de futuro ¿vale? y hay esa esa situación de poner a pensar cómo puedo hacer cómo puedo enfrentar esta nueva etapa porque estamos caminando hacia esta nueva etapa una cosa muy bonita mira tú Scorpio venga vamos a ver qué te dicen los ángeles este mes qué consejito tienen para ti los ángeles este mes de mayo visualización visualiza con claridad la vida que deseas mira tú siéntela en el corazón y en el alma y se volverá realidad totalmente totalmente cierto totalmente sobre todo porque quieres grandes cambios en tu vida y quieres que todo te salga bien que es así como se está presentando son nuevas etapas entonces visualiza cómo quieres estar a nivel de la pareja a nivel del trabajo a nivel del dinero cómo te quieres sentir tú así con esas con estas ganas de vencer de que todo salga bien y vamos a ver Scorpio qué otro mensaje tienen los ángeles para ti y ha sido este mensaje proponte estar sano y feliz mira tú que esta parte es sumamente importante que muchas veces nos las dejamos de lado que todo empieza porque yo esté feliz sano motivado positivo positiva y así es como luego vamos a ver nuestro mundo así es que vamos a visualizar en positivo Scorpio te deseo un excelente mes de mayo conmigo hasta el siguiente vídeo nos vemos pronto chao chao